Hoy es un vídeo diferente. Bienvenido a tu dosis diaria de Brawl Estrellas. En el día de hoy te traigo algo espectacular, brutal, muy diferente y lo más importante en colaboración con otros dos. En este vídeo te vamos a demostrar la realidad de los pases de batalla. Cada creador va a tener una cuenta a cero copas recién creada. Vamos a maxearle el pase. Yo voy a tener el Brawl Pass Plus, otro creador tendrá el Brawl Pass y otro tendrá el Brawl Pass gratis. Y vamos a ver cuántos Brawlers desbloqueamos, cuántos Brawlers puedo maxear y cuántas skins consigo. Me parece un videíto súper interesante para descubrir la realidad de los pases. Así que ya solo queda que dejes un like, una suscripción y que presentemos a los dos creadores. Y para ello, gente, tenemos de representante del Brawl Pass a Spook. Aquí. Doctor Spook, por favor. Doctor Spook. Y para representar el Brawl Pass gratis tenemos a Núcleo, un balardo. ¡Ey, vamos! La cosa es maxearlo completo y comparar los tres Brawl Pass porque yo creo, sinceramente, que no hay tanta diferencia entre el Brawl Pass gratis, el Brawl Pass Plus y el Brawl Pass normal. O sea, porque al final hay una diferencia de dinero que realmente no sé si merece la pena y muchas veces nos muestran las estadísticas y nos quedamos ahí como rayados. Pero si lo vemos más visual creo que va a ser más sencillo. Te voy a decir dos cosas. Una, menuda rayada es hacer esto en plan de que cada vez que le da salga un cartelito. Sí. Y dos, no creo que haya nadie tan tonto de hacer esto con el pase gratuito. Hombre, no creo, no creo, no creo. No hagan lo que voy a hacer yo, por favor. No hagan lo que voy a hacer yo. No lo hagan en casa. Lo que hago yo tampoco renta, ¿eh? Para eso te pidas el Brawl Pass Plus y le rellenas que es lo divertido. Pero bueno, sí, vamos a ver las diferencias, que está interesante. Sí, tú piensa que ahora el Brawl Pass dura solo un mes. Nosotros lo estamos más llenando porque estamos en la cuenta de desarrollador que las gemas las tenemos las que queramos. Pero realmente... Y tú, ¿y qué crees? Es que yo creo que es súper interesante verlo porque un Brawl Pass gratis, mucha gente lo tiene como que no te da recompensas. Pero oye, si tienes un poco de suerte con los Star Drops, cuidado, ¿eh? Vale, yo ya lo tengo más deseado. ¿Y yo ahora qué hago? No, para, ¿qué? ¡No me avisaron! Momento clave, gente. Vamos a ir abriéndolo todo, que supongo que ya están empezando. Nos dan mil blinks y vamos a tener en cuenta tres cosas para ver cuál de los Brawl Pass ha sido más rentable. Y esas cosas son... ¿Cuántos Brawlers he conseguido? ¿Qué ha pasado? Un Brawler. ¡Ojo! Vale. ¿Cuántos Brawlers hemos conseguido? Vamos a ver cuántos Brawlers puedo maxear. Y lo último, cuántas... El cosmético más importante yo creo que son las skins. Por lo tanto, ¿cuántas skins he conseguido? Así que vamos a darle marcha. Y yo estoy con Nita ahora mismo, simplemente. Yo estoy con el primo ya. El primo. ¿En serio? Supongo... Supongo que si tienes un poco de suerte con los Star Drops, también te chetas, ¿eh? No estoy teniendo mucha suerte, Zohan. Mucho especial. Yo tampoco, yo tampoco. Primo, primo. Vale, ya tenéis al primo, yo también. Perfecto. Pará, pará. ¿En qué nivel están? Porque yo estoy en nivel 18. A partir de lo peor, más lento. Claro, solo de la línea de arriba. Luego tengo que hacer la de abajo. Ah, claro. Es que al ser gratis tú vas a terminar antes. Yo voy por el 8, creo. Bueno, voy más lento. Voy más lento. No, no, si llega al final no pasa nada. Ok. Nada, todos los Star Drops especiales, tío. Escúchame, si me sale un legendario, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? No, no puede, ¿no? No puede. Sí, por poder, sí puede. Es más, el último es legendario para todo, ¿eh? ¿Cómo que no se puede? Sí. Yo tengo legendario. Pero es muy baja la posibilidad, ¿no? No lo sé. Digo un brawler legendario. Ah, no, eso... No sé si te puedo tocar, yo creo que sí. Yo creo que no, no, sí. Es que lo cambiaron, ¿te acuerdas que lo cambiaron? Al principio me daban mierda. ¿Qué le ha pasado, Nuglo? A mí me salió Nita dos veces y, claro, era una skin. Dije, what the fuck, si yo me salió Nita. Vale. Una skin. ¿Usted no tiene? Skin de Nita, ¿no? Claro, pero es que en el camino Star Soba no me he puesto para desbloquear a Kit. Igual no lo tenía que haber hecho. Ah, claro que no, quítatelo, quítatelo, porque si no, no vas a sacar todos los brawlers. Es más, cuando te dan a elegir un brawler, tienes que elegir las mil créditos para que sean lo más... ¿Sabes? Que sean los dos iguales, los dos pases. En las mismas condiciones y todo igual. Yo no sé si te estoy entendiendo. Yo estoy aquí abriendo a spam. Voy por allá por lo gratis, ¿eh? ¡Ojo! Me ha tocado un épico. Me ha mandado 100 créditos. Vale. Espius, cuando llegues al nivel 25, me lo dices. Pero yo ya llegué. Ah, ¿sí? ¿Y qué has cogido? De arriba, sí. ¿Y qué has pinchado? ¡Oh! ¡Me cago en todo! Perdón. Me ha salido de él. Esto es una locura, tío. Me estoy volviendo loco. Muchos estímulos. Che, no me sale un carajo a mí. Hay muchos estímulos aquí, ¿eh? O sea, si no pagas, olvídate del mundo, ¿sabes? Es lo que hay. Ahí ya la estoy por terminarse, ¿eh? Vale. ¿Núcleo ya la has terminado? Ya estoy nomás. ¿Cómo vas? Tú soba. Yo voy por el nivel 25 ahora. Ah, pero está en el intardium. ¿Barley o Brock? Joder, toda la vida Barley. Ojo épico, otra vez. ¿Cómo ha caído bloqueo? La verdad es que los star drops, cuando tienes la cuenta en lo que es nada, son brutales, ¿eh? Están guapas, ¿eh? Vamos a elegir. Yo también voy a elegir a Barley. Venga, va. Un poquito. Ah, pero ya lo tengo desbloqueado también. Lo habrás elegido y lo habrás desbloqueado. Ahora voy a escoger a... Entre voy en... Yo he puesto. He puesto bien. Llega el último. Los espero. Sí, claro. Mientras, cuéntanos un chiste o algo. Yo qué sé. ¿Te cuento yo uno? Sí, sí. Cuéntanos. Una pelota que va y vuelca. Ojo, ¿eh? Pues el nivel está alto, ¿eh? ¡Ojo, Mítico! No, no lo entendí. Yo tengo tres, seis, siete brawlers. No lo entendí. Tengo siete brawlers, amigo. ¿Siete brawlers? Sí. Con el Brawl Pass, tú eras el gratis, ¿no? Ojo, eh. Yo era el Brawl Pass más humilde. Igual me queda un star drop. ¿Puedo subir de nivel los brawlers para ver a qué esfuerzo puedo llevar? Sí, pero vamos a ver, vamos a ver. Cuidado. Que no, que no los subo porque entonces no sabemos lo que tiene cada uno. Pero tiene que subir un... Ahora... No estamos volviendo. Bueno, como queráis. Tienes que maxear. Tienes que maxear. Que lo subas a... Que lo subas que me digas, tengo tanto de fuerza y tanto de oro para ver cuánto tengo yo, cuánto tienes tú. Porque es más... Dale, dale. Como progreso es mejor si te digo, puedes maxear dos brawlers que si te digo, tienes mil de fuerza. Voy a abrir el start de un legendario. ¿Ya? Va, voy lentísimo, tío. Me ha salido Amber, chaval. ¡No me digas! He ganado. He ganado. No sé quién gana, no sé cómo hay que hacer para ganar, pero he ganado. El que más brawler tenga. Es que yo creo, sinceramente, vamos a hablar sinceramente. Creo que el Brawl Pass Plus y el Brawl Pass ese que tú tienes... ¡Ojo, me ha tocado! Una skin de Enz. Vale. A mí me ha dado mil de oro en el legendario. El Brawl Pass normal y el Brawl Pass Plus creo que no tienen tanta diferencia para lo que te cuesta. A ver, tienes que tener en cuenta que solo es de un mes. Ya, eso sí. Sí. O sea que... Vale. ¡Buah! Pues que me han salido tres Star Drums míticos de golpe. ¡Buf! Creo que esto es el pagar renta, ¿eh? ¡Pagar, bufa! Tuviste suerte. Tuviste suerte. También un poco de suerte, pero... No sé, ¿eh? No sé, no sé. No sé qué hacer mucho, pero... Lo único que... Otra cosa que pienso, por ejemplo... La skin que te dan, los dos recolores. Realmente es interesante tener dos recolores de una misma skin. O sea... ¿Para qué quieres dos recolores de una misma skin? Sí. Yo creo que no me ha salido ninguna skin, tío. ¿Vos sabés qué eso iba a decir? A mí me salió skin, a ustedes, ¿no? A mí no. ¡Listo! El bravo para el anti-server. A ver, amigo. Ahora... Tengo un brawler legendario, o sea... Hombre, le ha salido un brawler legendario. Soy imbatible. Ah, entonces la pregunta que estabas haciendo antes de si te puede salir un brawler legendario, pues ya sabes que sí, ¿no? Sí. No, no, es que al principio no, pero luego lo cambiaron eso. Mil de oro me ha dado el start-trop legendario, tío. ¿Mil de oro? Mil de oro, tío. Vale, ¿me puedo maxear el brawler que quiera? Vale, eso es. Vamos ahora a los brawlers y maseáis el que quieras. El que te dé la gana. Vale. Pero full maseado. ¿Con gadget y todo? Yo creo que a nivel 11 ya. No, 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 no. Vale. Gaget no. Me parece que no llego. Yo estoy maseando a Selly. Yo a Ambe. Juanita. ¿Qué es? Ah, no. Joder, no. Buah, qué lento que es cuando te empiezan a explicar que si la star power, que si el gadget, que si no sé qué. Estamos pesados, eh. Nivel 10, sí. ¿Solo uno a nivel 10 has conseguido? Ah, bueno, eres el gratis. Yo tengo uno al nivel 11 y me sobra. ¿Voy a por otro? Sí, 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 sí. Yo he subido uno al nivel 11, otro al nivel 10 y ya me he quedado sin. Vale. Pues te voy a decir, eh. Yo he subido uno al 11 y otro al 8. Vale. A ver. Me sobra el 7000 de oro. Pues sube otro más a lo que pueda. Sube otro más a lo que pueda. Pero no tengo fuerza. Amigo, eso es. Vale. O sea, puedo subir un par de niveles a lo mejor. Empezamos. Pues súbelo, súbelo. Sí, sí, eso, eso. Empezamos con el análisis. Análisis. Venga, análisis. ¿Cuántos brawlers tiene el núcleo? Tengo 3, 6, 7. 7. El Brawl Pass gratis, 7 brawlers. ¿Es puke? Sí. Yo tengo 10. Con el Brawl Pass normal, 10 brawlers. Y yo con el Brawl Pass Plus tengo 6, 7, 8, 9 y 10. Exactamente los mismos que tú. Pensé que iba a decir 6. Pero también hay que decir, en mi defensa, que he tenido una suerte tremenda. Porque me ha salido un Brawler, o sea, me ha salido Amber en un Star Drop. Bueno. Y no tendría 9. Pero con un poco de suerte, claro. Con un poco de suerte, oye. El peito huevo ha perdido aquí. Claro. O sea, es decir, mi pase barato te ha ganado. Eso es. Ha pagado menos. Y sin embargo, tienes exactamente lo mismo. Ahora sí. ¿Cuántos Brawlers maxeados tiene Núcleo? No maxeo ninguno. Tengo Nita al 10. Nita al 10. ¿Es puke? Yo tengo a Amber al 11. Y luego tengo a Bell al 8. Y luego tengo a Vivi al 4. Vale. Aquí sí se nota. Yo tengo un Brawler al 11. Un Brawler al 10. Y un Brawler al 7. Se nota, pero ligeramente. Lo que es interesante es que no te ha dado para subirle al máximo. Pero, sin embargo, ha subido 7 niveles del otro. Claro. O sea, he subido uno al 11. Uno al 10. Y otro al 7. O sea, sí que tiene más o menos ahí unos cuantos puntitos más. Tiene un poco más de recompensa. Pero tampoco mucho. O sea, el Brawl Pass y el Brawl Pass Plus están ahí. Y por último, skins. Vale. Por último. ¿Cuántos skins? No tiene ninguna. Ojo. ¿El Brawl Pass gratis tiene una skin? Sí, tengo el Nita Panda. A ver si soy imbécil y si la tengo, ¿eh? Pero yo creo que no. Ah, mira. Yo tengo una de M. Tengo una skin de M. Y ya está. Yo creo que ya está. ¿Cuál te salió? Yo no tengo ninguna, ¿eh? Pues vamos a ver. Ha salido un Brawler legendario. O sea, es que... Yo creo que la conclusión está clarísima. O sea, el Brawl Pass, el Brawl Pass Plus son más o menos lo mismo. Lo único que consigues algunos recolores más. Y ya. Depende del factor suerte. A ver, si tienes suerte, uno barato puede ganar a uno más caro. Pero en igualdad de condiciones siempre ganará lo caro. Pero no por una diferencia que digas tú. Wow, esto es injugable. Y luego el Brawl Pass gratis no me ha parecido tan malo como a lo mejor te puedes hacer una idea. En plan, no pago nada. Pero aún así más o menos ha conseguido cosillas. Claro. Sí, tiene que completarlo, ¿no? Es jugar. Bueno, pues ya está. Con esto y un bizcocho, este es el resumen y la conclusión. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias chicos por estar por aquí. Núcleo y Spiuk. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Y ya sabéis, gente. Gente, compren los pases. Sí, pues se chitan, se chitan. Y bueno gente, videíto diferente que tenía ganas de traer. Y que nos deja claro que el Brawl Pass normal, costando 3 euritos menos, está bastante cheto también. Así que tú decides. Si tienes dinero y quieres comprarte un Brawl Pass Plus, ok. Pero que el Brawl Pass también está bien. Y ojo porque el Brawl Pass gratuito me ha sorprendido bastante. Ahora sí gente, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.